Nuestro personaje en el tiempo, y es nuestro personaje... Entrevistas con María Beatriz Echandía. No importa dónde se nace o qué apariencia se tenga, cuando una persona tiene talento para la música, esto lo puede llevar a cumplir sueños inimaginables. Y esto le pasó a Joselito, un niño que nació en el barrio Naranjal, en Medellín, y que llegó a ser el precursor de la salsa en nuestro país, y el primero en llegar al templo de los salseros del mundo, el Madison Square Garden de Nueva York. Por supuesto, estamos hablando del maestro Fruco. Maestro, gracias por haber aceptado esta invitación del Tiempo Televisión. Muchísimas gracias, María. Y aquí estoy feliz para compartir ideas, palabras, respuestas. Y todas esas anécdotas que nos cuenta el maestro tan maravilloso. Así es que pararse en ese escenario, maestro del Madison Square Garden de Nueva York, en esa época donde los puertorriqueños y los neoyorquinos eran los reyes de la salsa, pues era un reto bastante grande, ¿no? Pues sí, pero históricamente Colombia ha tenido muy buena música siempre, y música tropical, nuestros maestros, Lucho Bermúdez, Pacho Galán, Edmundo Arias, dirigidos con una batuta increíble, don Antonio Fuentes como productor, y el maestro Luis Viaba de Barranquilla como el hombre que les enseñó las partituras, solfeo y armonía. Precisamente, es que usted la primera vez que llegó a Nueva York lo hizo de la mano de los corraleros de Mahagual, ¿no? Sí. ¿Con ellos conoció inicialmente ese mundo viajando con ellos? Sí, precisamente estuvimos en el año 1967 en un programa de Mirta Silva, una gran programadora en el Canal 47, y ella dijo, aquí vienen de Colombia los de la yerbita. Y en esa época, imagínense, entonces era la canción, quiero sentarme contigo en la yerbita, del maestro Eliseo Herrera. Y ustedes quedaron como... Quedamos así como insostenidos. Lo que pasa es que usted en esa época era un niño, hay que volver un poco atrás y recordar que todo eso empezó en Discos Fuentes, a donde usted llegó a trabajar desde muy niño, lo llevó un tío, después de que lo echaron del colegio, y usted empezó a trabajar en Discos Fuentes, ¿no? ¿Cómo recuerda esa historia? Bueno, yo entré al estudio y mi trabajo era colocar los micrófonos, estar pendiente de los tiempos, las anotaciones sobre los compositores, los ritmos, a una gran escuela. Increíble. Como ser unos artistas espectaculares. Toda la gente que usted pudo conocer, todo ese talento desde tan joven. Sin embargo, maestro, hay que decir que ese contacto suyo con la música casi que viene con su ADN, porque usted tiene familia, descendencia cubana. ¿Cómo es esto? Claro que sí, mi bisabuelo Luis Felipe Rincón vino con Francisco de Cisneros a hacer el túnel de la Quiebra, Ferroviarios, allí en Antioquia, para el progreso del país. Y entonces se quedó allí en Medellín, su hijo, mi abuelo, fue director de la Boscatía y también profesor en el Instituto Antioqueño. Mis tíos, ingenieros de grabación, que es una profesión muy especial, aún su sonido, el que descubrieron ellos, sigue allí, pendiente, tangible, en el ambiente mundial. Increíble, porque ellos además, como contábamos anteriormente, son los que lo llevan allá a Discos Fuentes. Pero hay que decir también que un corralero de Majahual es quien lo lleva, por supuesto, al grupo, pero también le pone el nombre que lo hizo, que lo inmortalizó a usted. Sí. ¿Lisandro Mesa fue el que le puso el nombre? Claro, allí en los altos del edificio del Hotel Nutibara en Medellín había el primer aviso neón, estaba de color rojo y azul, la muñequita de las conservas Fulucco. Al otro día se fue para el estudio, igualito, igualito. Imagínate tú, igualito al muñeco ese que estaba en el hotel. Entonces, verdad, dijeron, es verdad. Entonces, me dejaron Fulucco. Antes me decían Joselito y después me pusieron Fulucco. Claro, y usted le pone la K, usted le pone su sello. Y como buenos paisas, entonces siguió sonando porque... Muy pegajoso. Claro, y en todas las propagandas de televisión, los niños y todo, dicen Fulucco, Fulucco, el secreto del sabor. Eso. Y usted tenía el secreto del sabor, increíble. Bueno, pero en esa casa discográfica de Fuentes, usted graba el primero de 40 álbumes que usted ha grabado en su historia musical. ¿Cuánto lleva? 8 mil canciones producidas, maestro. Son unos números que ya marcan récord, ¿no? Sí, hay un señor, Francisco Canaro, de Argentina, que tiene como 2.500 canciones, fue productor de Carlos Gardel. Pero en los estudios de Discos Fuentes, yo casi vivía allí permanentemente día y noche produciendo, como ingeniero de grabación, como músico, como director, como arreglista. Entonces, tuve ese récord y grabé con grandes estrellas de la música. Y, bueno, cuando yo escucho una canción, ahí mismo la relación en el momento, que se grabó, cómo. ¿Se acuerdan? Es una cantidad que las estadísticas son las que nos defienden, y yo creo que es muy buena cantidad. Es una cantidad increíble, imposible recordarlas todas, pero, por supuesto, los colombianos tienen en su mente los momentos familiares, para las navidades, para cualquier época. Hay una canción del maestro presente, pero, indiscutiblemente, el preso fue una de esas canciones que marcó un hito, además, porque la gente en el mundo piensa que esa canción es como que salió de Puerto Rico, de Nueva York, y realmente fue hecha en Colombia. ¿Cómo recuerda usted cómo le llegó el preso? Muy bien, esta canción es una plegaria a Dios para sanarse, para salir de esos problemas. El autor se llama Álvaro Velázquez, que ya falleció. Hace un par de años falleció. Sí, y él la trajo, la escribió en la ciudad de Toronto, inspiración de una carta que le llegó de un preso, y entonces la leyó la carta y se puso a hacer unas cuartillas, primero las hizo en Valle de Nato, y la llevó a Codiscos, una compañía cercana a Discos Fuentes, y Gildardo Montoya, que era el director artístico, le dijo, no, 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 a mí déjame con mi música parrandera llevar eso a Fuentes, a Fruco. Y a nosotros nos llegó la canción, y todos le pusimos esa cosa especial. Ese sentimiento. Sí, cantó Wilson Mayoma, el arreglo del maestro Luis Carlos Montoya, y en ese momento estaba la sincronía del ritmo naciente, la salsa colombiana. ¿Cómo es lo que es salsa colombiana? Después de tener la experiencia con los corraleros de Mahagual, conocer a Ricardo Ray, Bobby Cruz, Ray Barreto, todas esas estrellas de la música salsa, yo en mis años hermosos tomé toda esa enseñanza, esa pedagogía de ellos, y logré crear un sonido propio con personalidad. Cuando se escucha a Fruco y su esteso, se sabe que es ese. Entonces, la fachada de nuestra carrera musical se llamó El Preso, pero hubo otras muy buenas que han llenado el ambiente musical. Entonces, esa canción es una plegaria. Cuando nosotros la tocábamos en las cárceles, los presos más peligrosos lloraban y no se limpiaban las lágrimas. Habían como siete emociones juntas. Increíble. Pero, además, ¿cómo sigue todavía conmoviendo y cómo la gente la sigue sintiendo? Igual como si fuera la primera vez que se escucha El Preso. Pero, bueno, maestro, usted ha sido productor, compositora, reglista. Usted lo ha hecho todo, lo sabe todo de la música, pero los expertos y los analistas dicen que una de las cualidades más importantes suyas es ese ojo para encontrar esos talentos tan impresionantes que usted ha tenido a lo largo de la historia en sus orquestas, porque hay que decirlo, en sus orquestas, no solamente los Tesos, Latin Brothers, bueno, todas esas agrupaciones, talentos tan increíbles como Joey Arroyo, como Wilson, Manjoma, como Piper Pimienta, como tantos que hicieron tanta historia. ¿Cree usted que esa es una de las claves de su éxito? Claro, precisamente don Antonio Juentes nos enseñó y nosotros traíamos por dentro la información para poder tener ese contacto en relaciones públicas con las etnias y lograr que ellos, con la amistad, con el cariño y con sus talentos, pudiéramos forjar canciones que dieran el feeling, esa es la palabra, el feeling para que se interpretase y quedaran grabados en la inmortalidad. Y todavía faltan muchos porque a diario están los alumnos que... Ustedes encontrando talentos todo el día. Pero no solamente en el campo de las notas musicales, sino también en la formación de la ética, el protocolo, el buen manejo, los valores y nos va bien con eso. Además, porque sí, todos ellos hablan de cómo es de estricto el Maestro Fruco y cómo usted ha influido incluso en su vida personal. En este momento tenemos que hacer una pausa para un corte comercial, Maestro, pero ya regresamos para seguir hablando con el Maestro Fruco, no solamente de la historia de todos esos personajes que usted conoció, sino también del futuro, de lo que usted está haciendo en este momento y qué piensa de la música de hoy. Ya regresamos. Entrevistas con María Beatriz Echandía.